No podemos negar que los problemas psicológicos y emocionales, hasta la angustia mental grave, pueden afectarnos prácticamente a todos. Pero, ¿significa eso que estamos todos locos? ¿Qué causa la angustia psicológica? Los primeros psiquiatras pensaban que era un desequilibrio de los humores que se podía curar solo sangrando a los pacientes con cuchillos o con sanguijuelas. Otros pensaban que los problemas mentales provenían de los órganos como las anginas, el estómago y el bazo, y los extirpaban. Luego intentaron alterar la función del cerebro, pero esos esfuerzos fracasaron. Hoy en día, los psiquiatras nos dicen que la forma de arreglar el comportamiento indeseado es equilibrando la química cerebral con una pastilla. ¿Tenían razón esta vez? A pesar de esta falta de pruebas, los psiquiatras dicen que los fármacos psicotrópicos son iguales que los fármacos médicos normales. ¿Puede esto ser verdad? La respuesta es que, a diferencia de un fármaco como la insulina, que corrige un desequilibrio cuantificable y demostrado en el cuerpo, los medicamentos psicotrópicos no tienen ninguna anomalía física visible o cuantificable que corregir. Esta es la prueba de una infección bacterial. Este es el trastorno psiquiátrico del déficit de atención e hiperactividad. Esto es un brazo roto. Esto es un trastorno depresivo grave. Esto es un tumor cerebral. Y esto es un trastorno bipolar. Lo que plantea la cuestión, ¿cómo puedes medicar algo que no está ahí físicamente? La respuesta, no puedes. Y además, como las drogas psicotrópicas se diseñan para eludir las defensas naturales del cuerpo y entrar en el cerebro, pueden alterar el delicadísimo equilibrio de procesos químicos vitales para el buen funcionamiento del cerebro. Y esto es lo que crea los efectos secundarios a veces graves. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it and I completely lost my appetite within the first two days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. Cite meds didn't help me at all. They made matters, I'd say, probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications and I started having car accidents. They put me on Zoloft and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. A pesar de los terribles efectos de sus fármacos, los psiquiatras y las farmacéuticas los han usado para crear un mercado enorme y lucrativo de miles de millones. Y han hecho esto dando nombres a más y más de los problemas de la vida como trastornos médicos que requieren tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, la timidez se convierte en trastorno de angustia social, la pérdida de un ser querido, trastorno depresivo grave, la morriña, ansiedad de la separación, sospecha, trastorno de personalidad paranoica, tener altibajos, trastorno bipolar, distraerse fácilmente, TDAH. Por eso es casi imposible que alguien vea a un psiquiatra hoy en día sin que se le diagnostique una enfermedad mental. Y un diagnóstico de la enfermedad mental implica fármacos psicotrópicos. Y se estima que esta medicación causa más de 700.000 reacciones adversas graves cada año y 42.000 muertes. Entretanto, la industria psiquiátrica se embolsa un tercio de un billón de dólares cada año. La situación no es si los problemas emocionales de la gente son reales. Lo son. La pregunta que debería de hacerse es, ¿cómo convencieron los psiquiatras a la gente de que estos problemas son indicadores de enfermedades mentales? ¿Cómo usaron estas enfermedades para crear una demanda de los médicos y del público para los fármacos psicotrópicos? ¿Y cómo estos fármacos sin poderes curativos conocidos y con una lista interminable de efectos secundarios se han convertido en el tratamiento estándar para cada problema de la vida?